ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapozalco, presenta Top Expansión México Hablemos de el patrimonio de Claudia Sheinbaum. Acciones en dos empresas, pero sin casa ni auto. Finanzas personales ¿Cómo invertir si estás en México con poco dinero? Te presentamos algunas opciones para generar rendimientos. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión Aunque ha trabajado en la administración pública desde hace 24 años y es accionista en dos empresas de la industria manufacturera, Claudia Sheinbaum, quien será la primera presidenta de México, afirma que actualmente no posee casas, terrenos, automóviles ni departamentos. ¿Cuáles son las empresas donde participa Sheinbaum? Como accionista aparece en Elikami y compañía, una empresa dedicada a la producción de aceites sulfonados y otros productos químicos para el sector del curtido de pieles. En esta empresa, en el Estado de México, Sheinbaum tiene el 8% de acciones, pero sostiene que no recibe remuneración de ella. Tampoco obtiene ganancias por ser accionista, pero de la empresa Sintacrom de México en Guanajuato, participando también con un 8%. En 2023, hasta que renunció a la jefatura de gobierno de la capital mexicana para buscar la candidatura presidencial de Morena, Sheinbaum percibió un ingreso de 475.013 pesos, más 2.464 de rendimientos de un fondo de inversión que tiene. Top Expansión Pero cabe mencionar que Sheinbaum sí tuvo bienes hace seis años. En su Declaración Patrimonial de Intereses y Fiscal del 2018, daba cuenta de dos departamentos de 90 y 80 metros cuadrados que poseía en la Alcaldía Coyoacán. El primero lo compró a crédito en 1999 por alrededor de 400.000 pesos y el segundo lo heredó de sus padres, mismo que fue adquirido a través de un crédito de Foviste por 800.000 pesos. En ese documento, entonces declaró que también tenía dos casas, una en Tlalpan y la otra en Cuernavaca, Morelos, ambas a nombre de su exesposo Carlos Imás. Reportó además un auto Chevrolet modelo 2012 que compró a crédito por 125.000 pesos, un menaje de casa valuado en 150.000 pesos, dos cuentas bancarias a su nombre con hasta 100.000 pesos y un fondo de inversión de entre 100.000 y 500.000 pesos. Finalmente, una investigación de la Organización Mexicanos contra la Corrupción reveló en abril de este año que seis días antes de que Claudia Sheinbaum asumiera la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un juez señalado de favoritismo y corrupción, escrituró la casa de Tlalpan a nombre de su expareja y posteriormente la traspasó a su hija. Igual que uno de los departamentos de Coyoacán, el otro departamento y la casa de Morelos fueron traspasados a su otro hijo. Con información de Dulce Soto Ahorrar sirve para estar protegido ante un imprevisto o para alcanzar un objetivo de consumo, pero no necesariamente ayudará a incrementar tu patrimonio. La inversión, en cambio, te ayudará a generar ganancias y nuevos ingresos. En México hay diferentes opciones para invertir con poco dinero, desde los CETES hasta algunas franquicias. Aquí te presentamos algunas de las más accesibles. CETES desde 100 pesos Los certificados de la Tesorería de la Federación CETES son una de las opciones más seguras y accesibles para pequeños inversionistas. Se pueden adquirir desde 100 pesos si ofrecen rendimientos que son pagados por el gobierno mexicano. Actualmente la tasa de los CETES está alrededor de los 10.4% anual. Por lo cual, si inviertes 10.000 pesos durante un año, en esta opción recibirás aproximadamente 1.040 pesos de rendimientos. Crowdfunding desde 1.000 pesos Esta opción te permite invertir en proyectos inmobiliarios con cantidades reducidas. Plataformas como Ciel Ladrillos, entre otras, permiten a los inversionistas acceder a oportunidades desde 1.000 pesos. La ventaja de este modelo es que diversifica los riesgos, ya que el dinero se destina a varios proyectos simultáneamente. Si invertirás en esta opción, es recomendable verificar que la inversión se realizará en una empresa regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, puedes verificar el buro de entidades financieras administrado por la Conducef. Las acciones Invertir en la Bolsa Mexicana de Valores es otra opción para pequeños inversionistas. Existen plataformas como GBM Plus o Bursanet, donde se pueden adquirir acciones como ETFs o fondos cotizados desde 100 pesos. Otra opción que te recomendamos en expansión es inscribirte al Reto Actinver que comenzará el próximo 7 de octubre. Y las franquicias Existen algunas asequibles como Agua Inmaculada, cuya inversión inicial va desde los 100.000 pesos, por ejemplo. En este caso, también es necesario que sepas todas las ventajas, desventajas y riesgos de invertir en franquicias. Cabe mencionar que los ingresos por inversiones en CETES y otros instrumentos también son susceptibles de cobro de impuestos. Top Expansión Y finalmente queremos invitarte al Reto Actinver. Las finanzas como nunca te las enseñaron. Se trata de una experiencia financiera con 6 semanas de talleres, cursos y conferencias con expertos para que mejores tus finanzas, pero también para que aprendas a invertir y de hecho ganes premios en efectivo. Hay más de 2 millones de pesos en premios. Habrán más de 20 cursos en línea, más de 150 talleres y eventos con expertos financieros virtuales en vivo, y dentro de las prácticas de inversión también podrás recrear los movimientos de la Bolsa Mexicana de Valores en tiempo real. Este reto tiene un costo de mil pesos, pero si ingresas nuestro código EXP24 obtendrás un 20% de descuento. Para inscribirte visita retoactinver.com ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó Top Expansión